de repente apresurado en este texto, de repente como es el primero que estoy escribiendo para publicarlo y darlo a conocer a la sociedad, encontrarán algunas fallas, algunos errores. Yo no soy un académico, yo no soy una persona que ha seguido estudios superiores, de repente no tengo la facilidad que todos ustedes tienen, pero algo van allá de ahí que les va a ser reflexionado. Bueno, a veces cuando escribo estoy dándole muchas vueltas y vueltas a ciertas cosas que hay en la vida, como el mendigo. Esta carátula que ustedes ven, tiene un título que se llama El Gran Mendigo y está en la página 39 creo que es El Gran Mendigo. El Gran Mendigo se refiere a un pequeño hombrecito de unos 30 centímetros de altura nada más, tiene los pies no se han desarrollado como debe ser, ya tiene los otros, las piernas, sus bracitos están bien y su cara es arrugadita, tiene la apariencia de un sapito y camina como un pingüino. Y cada mes se llega al lado de la tienda donde yo trabajo, en una pequeña tiendita, y ahí se pone agua, a beber limón. Y entonces yo siempre lo observo, lo observo y un día alguien pasaba y regresó por su esperanza, bueno, vino a darle una moneda al señor que estaba con su latita ahí. Pero él no le dio con sinceridad, porque él tenía una mano en el bolsillo y con la otra le da, pero con mi diciendo, mírenme, por favor, mírenme. Y eso me puso a pensar de que en la vida hay muchas formas de mendigar. Unos mendigamos amor, otros mendigamos poder político, otros mendigamos un poco de comprensión y así por lo mismo. Entonces escribí el poema El Gran Mendigo y le hablé a un amigo pintor para que me pinte esa carátula del libro. Y que yo pensé que esta carátula, que indudablemente reúne todos estos latidos de los que habló otro amigo de Gilbert, esta carátula iba a compendiar, a epilogar todo lo que está escrito dentro del libro. Y que definitivamente iba a darles a ustedes un punto de reflexión acerca de lo que somos en la vida, todos los seres humanos. Y yo quiero que me disculpen por haber inmiscuido dentro de este poema o dentro de este poemario a todos nosotros, porque en realidad vemos personas de distintas formas de pensar y distintas formas de sentir. Y bueno, no sé si cometí un error o de repente me propasé, ¿no? Pero les agradezco bastante por todo lo que ustedes me están brindando en este momento. Es una comprensión que me da mucho más fuerza para yo proseguir este trabajo que seguir escribiendo. Muchas gracias. Y agradecemos a los profesores.